Tiene la palabra el diputado Bodart. Gracias, Presidenta. Yo, siguiendo un poco las últimas intervenciones, me llevan a una conclusión, a mí, por ejemplo. Yo creo que, yo personalmente sí estoy en contra del endeudamiento en la ciudad y por eso no voy a votar otro endeudamiento más, como también estoy en contra del endeudamiento nacional. Y creo que los dos endeudamientos son malos. Como también creo que es muy malo descapitalizar la ciudad vendiendo terrenos para el negocio inmobiliario, como creo también que es muy malo descapitalizar los bienes de la nación. Y por eso a mí siempre me lleva a una conclusión. Cuando se encaran estos debates, por una vía y otra, siempre salta que diferencias profundas entre ambos gobiernos, profundas, tajantes, como se las quiere hacer ver, en realidad no hay. Yo creo que hay diferencias de matices, pero en el fondo, en el fondo, las políticas que se aplican son parecidas. Desde ya, cuando uno está en la oposición, hace que se pelea, pero después defiende lo mismo cuando se trata de defender las políticas del oficialismo que defiende. Entonces creo que, y son ilustrativas, lástima de que los ve poca gente al canal de la ciudad y no se puede realmente sacar conclusiones, porque yo creo que permitiría sacar muchas conclusiones de los parecidos, más que de las diferencias. Entrando en el tema de este endeudamiento, yo creo que es malo, en primer lugar, porque la ciudad tiene fondos. Y podría apelar a fondos genuinos. Desde ya, si tomara una serie de medidas, por ejemplo, algo que nunca se quiere discutir, ¿por qué seguimos entregándole dinero todos los meses a la escuela privada, por ejemplo? ¿Por qué? De ahí se podría sacar dinero para tener. ¿Por qué seguimos manteniendo uno de los contratos más leoninos como el de la basura en la ciudad, que nos lleva una tonelada de dinero para beneficiar también a las empresas privadas? ¿Por qué año tras año se inventa una nueva para que no paguen impuestos a algunos de los sectores privilegiados de la ciudad? Polo de acá, polo de allá, y todo siempre, mientras, por supuesto, se le aumenta a los vecinos 600, 1000%. O sea, dinero hay. El problema es que se quiere siempre beneficiar a los privados, y esta deuda también termina beneficiando a los privados, no sólo por lo que le vamos a tener que pagar por endeudarnos, sino por las propias obras que se propone hacer con este crédito. Porque, por ejemplo, nosotros ya denunciábamos en la campaña del año pasado el precio exorbitante que tenían cada estación de Metrobús, cada cuadra de la bicisenda, 60, 80 mil pesos, o sea, una fortuna que sólo beneficiaba a las empresas que estaban ahí. Nunca se nos contestó, y se sigue un poco con esta política, es endeudarnos para hacer obras que a su vez, más que beneficiar a los vecinos, terminan beneficiando a las empresas que se llevan fortunas. Entonces, el propio Metrobús, ¿por qué no discutimos una política de transporte verdadera? Nosotros, por ejemplo, yo personalmente creo que la salida para la ciudad no es más Metrobús. Hagamos más pre-metro, porque el Metrobús, en primer lugar, es contaminante, es caro, la inversión que se hace es grande y dura poco, y termina siempre beneficiando también a alguna empresa privada. ¿Por qué no encaramos un plan estratégico para hacer un pre-metro en la zona sur? que es mucho más barato que un subte, pero cumple con la eficiencia que se necesita para tener un transporte seguro, no contaminante, económico, que podría hacerlo el Estado, es una inversión estratégica, que dura mucho más. ¿Por qué no discutimos también? Nos endeudamos, pero ¿para qué nos endeudamos? Nos endeudamos para hacer obras que siempre terminan en lo mismo, que es beneficiando a algún grupo empresario, y que no terminan beneficiando a largo plazo a la ciudad. Porque detrás de esto, quisimos averiguar, por ejemplo, con relación a este préstamo, a dónde iba a ir, y la verdad que es tan confusa la información de a dónde van a ir, cuáles van a ser las obras, cuáles van a ser el costo, que yo creo que tiene que ver con esto que yo estoy diciendo. Seguramente va a saltar algo parecido al metrobús de la otra vez. Un precio excesivo de las paradas, las metrovías, o sea, yo digo, 80.000 pesos valían hace dos años. Ustedes vieron cómo es la metrobús, o sea, ¿creen que 80.000? Ahora no sé, o sea, es una barbaridad, a todas luces un negociado que va a terminar beneficiando, no a los vecinos, sino a los mismos de siempre. Yo creo que por eso acá, yo adelanto mi posición, yo creo que yo no voy a votar, ni este, como no vote los anteriores endeudamientos, y mucho menos, y mucho menos, para este tipo de cuestiones, que terminan siempre con la lógica de seguir beneficiando el negocio privado, y no lo voy a votar hasta que discutamos de fondo cómo hacer para economizar recursos que se van a grandes negociados, como los que he planteado, en la educación privada, etcétera, etcétera, porque creo que necesitamos dar un vuelco global, y esta va a ser una discusión que se va a tener que abrir ahora cuando se abra el presupuesto, para volcar el grueso de los recursos a lo social, a lo público, y dejar de discutir, cada vez que discutimos estos temas, cómo seguimos beneficiando a los mismos de siempre, a algún grupo empresario que termina siendo un negociado, y que por esa vía, la ciudad, encima de todo, va a tener que pagar el año que viene más ABL y más impuestos para terminar, ¿no es cierto?, con esta fiesta de la deuda y con esta fiesta del negocio para unos pocos. Nada más, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.